¡Jajaja! El cuento de hoy se titula Adivina cuánto te quiero, pero en invierno. La liebre pequeña color de avellana y la gran liebre color de avellana salieron a pasear un nevado día de invierno. Jugaban al veo veo. Veo veo, ¿a quién ves? Brincaban en la nieve. La liebre pequeña buscó a su alrededor algo que fuera interesante. Veo veo algo que forma parte de un árbol, dijo la liebre grande. Pensó en los árboles. ¿Puede ser una hoja? ¡Sí! ¡Esa era la respuesta! Ahora le tocaba buscar a la liebre grande. Veo veo algo que es de la araña. ¡Una telaraña! dijo la pequeña liebre. Sí, una telaraña, era la respuesta. Veo veo algo que tienen los pájaros, dijo la pequeña liebre color de avellana. La gran liebre color de avellana pensó y pensó en los pájaros durante un buen rato y luego le preguntó. ¿Puede ser una pluma? ¡Sí! ¡Esa es la respuesta! ¡Era una pluma! Ahora, dijo la gran liebre, veo veo algo que hay en el río y es mojado, mojado, mojado. ¡El agua! ¡El agua! gritó la liebre pequeña. Agua era la respuesta. La liebre pequeña color de avellana comenzó a reír sin parar. ¡Ahora sí que tengo una buena! pensó ella. Veo algo que forma parte de mí. La gran liebre color de avellana no conseguía adivinarlo. ¿Me puedes dar una pista, cariño? le pidió. Solo aparece cuando sale el sol. ¡Es tu sombra! contestó la gran liebre color de avellana. Entonces, la liebre grande dijo veo veo algo que forma parte de mí y no es precisamente mi sombra. Esta era realmente difícil, la liebre pequeña. pensó un poco y después preguntó ¿Me puedes dar una pista? Dice, claro que sí, cariño. Es pequeña, es de color avellana y es lo que más quiere en el mundo y nunca para de dar brincos. ¡Soy yo! dice la pequeña liebre saltando sobre los brazos de su madre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un... ¡pum, pum, 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 pum! ¡Cohete! ¡Gracias!